...médico general... Integrantes de la unidad izquierda guerrerense llevaron a cabo una campaña médica enfocada básicamente en un estudio de colposcopía para mujeres de la población de El Súchil, ya que en México es la segunda causa de muerte y los estados de Guerrero y Oaxaca son las entidades con más casos. Así lo mencionó el doctor Francisco Canec Pérez Quesada, médico especialista en ginecología y obstetricia, quien fue invitado por Juvenal Zaragoza Galeana, delegado nacional del Movimiento Nacional por la Esperanza por parte del PRD, en conjunto con el regidor de Cultura Orlando Raúl Chávez González. El regidor, el día de hoy están trayendo una campaña aquí al Súchil, conjunto con Juvenal Zaragoza. Háblanos un poco de qué... Mira, es una campaña de una brigada médica para combatir el cáncer cervicouterino. Sabemos que el estado de Guerrero es uno de los estados con mayor índice de cáncer y nuestro municipio es uno de ellos. El Súchil se dice que se tiene estudios de que es un lugar donde hay un gran índice de cáncer, por eso iniciamos aquí, en esta comunidad del Súchil. La idea es que puedan salir beneficiadas el mayor número de madres, de mujeres, y posiblemente queremos hacerlo en todo lo que es el municipio, Tenexpa, Tetitlán, San Luis, Papanoa, parte de la sierra. La idea es recorrer el municipio en un lapso de seis meses. Sí, yo hago un llamado realmente a los delegados de Colonia, a los comisarios municipales, a las mujeres del municipio de Tecpan, que su amigo Juvenal Zaragoza, preocupado por la salud de nuestras mujeres, pues pone a disposición la brigada médica en contra del cáncer cervicouterino y de exploración de las mamas. Hago el llamado, ¿por qué? Porque si algún comisario o algún delegado externara la invitación, yo voy a la comunidad. Realmente la brigada va a estar realizándose en diferentes puntos del municipio de Tecpan. El próximo fin de semana vamos a estar en la ruta de El Ramal, Tenexpa, Villa Rotaria, Vinata, y vamos a estar visitando diferentes... Eso es muy importante, quiero recalcar, quiero hacer hincapié en eso, que ojalá que no, pero la persona que lastimosamente, lamentablemente resultara con índice de cáncer cervicouterino, nosotros haríamos la gestión pertinente con la anuencia de la diputada Lluvia Flores Zonduk, para que en automático las mujeres que resultaran con índice de cáncer cervicouterino sean canalizadas al Instituto Estatal de Cancerología, y por ende, todos los gastos médicos, o los gastos de hospitalización, o los gastos que requieran contra la lucha contra el cáncer, serían subsanados por el gobierno. Aparte de esta campaña, ¿qué otra tienen pensado? Pues estoy ya tomando pláticas, estoy ya palabrando con algunos otros doctores, pienso traer una brigada de dermatología, otro de pediatría, y pues vamos a seguir también con la del cáncer, vamos a traer más doctores, el día de hoy viene un médico de Nicaragua, viene el doctor Canek Pérez, uno de los mejores especialistas en el estado de Guerrero, y viene su esposa, la doctora Vázquez. Sí, claro, pues recibí la invitación por parte del licenciado juvenal, para venir a hacer un estudio básicamente llamado colposcopía, el cual nos indica si hay alteraciones macroscópicas secundarias, pues a una infección por el virus del papiloma humano, o en casos más avanzados, pues detectar de manera oportuna el cáncer cervicouterino, lo cual es la segunda causa de muerte a nivel mundial, según las estadísticas de cáncer actualmente. En México, pues no estamos muy alejados de la realidad, actualmente superado solamente por el cáncer de mama, es la segunda causa de muerte, por muertes en neoplasia. La colposcopía, pues básicamente es un estudio de imagen, en el cual al aplicar medios de, pues medios especiales, líquidos especiales en el cervix, pues básicamente podemos ver si hay alteraciones macroscópicas, que nos sugieran alguna infección, o en este caso un cáncer. En caso de que haya datos de algún proceso maligno, pues únicamente procederemos a la toma de una biopsia, y se les dará un resultado 100% confiable a las mujeres que se hagan el estudio. Zaragoza Galeana mencionó que en próximos días se estarán realizando más campañas médicas, como pediatría y dermatología, ya que tiene un firme compromiso con el pueblo de Tecpan, aún sin tener un cargo público. Gracias, hermano Amiga, me acompaña el día de hoy el regidor Raúl Chávez, preocupado por la salud de las mujeres de Tecpanetas, del médico Canet Pérez.